Yo te busqué y te encontré llorando Tú me dijiste que tú lo hacías solo por mí En tu mirada yo presentí tu soledad Si yo pudiera darte un consuelo te lo daría Y acompañarte toda la vida, linda mujer Y así brindarte todo el cariño que te ofrecí Y acompañarte toda la vida, linda mujer Y así brindarte todo el cariño que te ofrecí Tú me dijiste que te acompañe por donde vas Andemos juntos, no te separes nunca de mí Yo sé que mucho tu compañía me hará feliz Te lo prometo acompañarte hasta el final Y así pagarte lo que tú hiciste todo por mí Te lo prometo acompañarte hasta el final Y así pagarte lo que tú hiciste todo por mí Yo sé que mucho tu compañía me hará feliz Te lo prometo acompañarte hasta el final Y así pagarte lo que tú hiciste todo por mí Te lo prometo acompañarte hasta el final Y así pagarte lo que tú hiciste todo por mí Y así pagarte lo que tú hiciste todo por mí Te marchas de mi lado, me quedo sollozante, te vas para otros lares en busca de tu suerte No importa que yo sufra, que me muera de pena, lo que quiero es que seas en la vida feliz No importa que yo sufra, que me muera de pena, lo que quiero es que seas en la vida feliz Tu amor fue como un sueño, que yo creí vivir, pero hoy he despertado, solo para sufrir Ya no quiero la vida, mejor quiero la muerte, si te vas de mi lado, ya para qué vivir Espero que comprendas, que yo te quiero mucho, por eso doy la vida, para que seas feliz Tu amor fue como un sueño, que yo creí vivir, pero hoy he despertado, solo para sufrir Ya no quiero la vida, mejor quiero la muerte, si te vas de mi lado, ya para qué vivir Espero que comprendas, que yo te quiero mucho, por eso doy la vida, para que seas feliz Espero que comprendas, que yo te quiero mucho, por eso doy la vida, para que seas feliz Después de darte mi vida, me dejas abandonar Esperando, esperando, esperando que tu vuelvas, a darme tu corazón Porque yo sin tus besos, no encuentro a calma Regresa pronto adorada, que sin ti voy a morir Quisiera estar prisionero, en la celda de tus ojos Y bajo aquellas rejas, implorarte que me quiera Porque tú eres la elegida, el destino de parón Es por eso que te ruego, que me des tu corazón Es por eso que te ruego, que me des tu corazón Quisiera estar prisionero, en la celda de tus ojos Y bajo aquellas rejas, en la celda de tus ojos Y bajo aquellas rejas, implorarte que me quieras Porque tú eres tu corazón Porque tú eres la elegida, el destino de parón Es por eso que te ruego, que me des tu corazón Es por eso que te ruego, que me des tu corazón Volverás Sé bien que volverás Será muy tarde, ya no me encontrarás Arrepentida Pensarás encontrarme En vanos de buscarme, ya no me encontrarás Arrepentida Pensarás encontrarme En vanos de buscarme, ya no me encontrarás Y llorarás Y llorarás, muy tarde tu desprecio Sabrás cuál es el precio De hacerse valer más Y aprenderás A ser siempre decente Amar es diferente A lo que piensas tú A lo que piensas tú Lo que piensas tú Cómo Volverás, sé bien que volverás, será muy tarde, ya no me encontrarás Arrepentirás, pensarás encontrarme en vanos de buscarme, ya no me encontrarás Arrepentirás, pensarás encontrarme en vanos de buscarme, ya no me encontrarás Y llorarás, muy tarde tu desprecio, sabrás cuál es el precio de hacerse valer más Y aprenderás a ser siempre decente, amar es diferente a lo que piensas tú Arrepentirás Yo no puedo decirte lo mucho que te quiero, porque nunca me das una oportunidad Para poder decirte que por ti estoy sufriendo, que se me quita el sueño pensando solo en ti Nací para quererte, mas tú no me comprendes, no sé si es un castigo que tengo que pagar Tener que ir como un ciego, siguiendo tu camino, con la inmensa esperanza que un día me has de amar Tener que ir como un ciego, siguiendo tu camino, con la inmensa esperanza que un día me has de amar Yo no puedo decirte lo mucho que te quiero, porque nunca me das una oportunidad Para poder decirte lo mucho que te quiero, porque nunca me das una oportunidad Para poder decirte que por ti estoy sufriendo, que se me quita el sueño pensando solo en ti Nací para quererte, pero nunca me das una oportunidad Nací para quererte, mas tú no me comprendes, no sé si es un castigo que tengo que pagar Tener que ir como un ciego, siguiendo tu camino, con la inmensa esperanza que un día me has de amar Tener que ir como un ciego, siguiendo tu camino, con la inmensa esperanza que un día me has de amar Madre mía, te canto en este día, por ser tu día más grande, que tanto quiero yo Por ser tu día más grande, que tanto quiero yo Por eso es que te canto, en tu día querido Madrecita de mi vida, madrecita de mi alma, te canto con pasión Recibe este poema, que es parte de mi vida, madrecita de mi alma, te canto con pasión Por eso es que te canto, en tu día querido, madrecita de mi alma, te adoro con pasión Recibe este poema, que es parte de mi vida, madrecita de mi alma, te canto con pasión Recibe este poema, que es parte de mi vida, madrecita de mi alma, te canto con pasión Era una tarde sombría, al pie de un jardín florido Yo vi a una hermosa niña, cubierta entre las flores La llamé y me respondió, y me dijo, tú eres mi dueño Y me dijo, tú eres mi dueño Así pasaron los días, así pasaron los meses Así pasaron los meses, a los años que volví A ver a mi hermosa niña, mi alma cayó desmayada Cuando me dijo, ya es tarde, mi vida, se marchitó Cuando me dijo, ya es tarde, mi vida, se marchitó Así pasaron los días, así pasaron los meses Así pasaron los meses, así pasaron los meses A los años que volví, a ver a mi hermosa niña, mi alma cayó desmayada Cuando me dijo, ya es tarde, mi vida, se marchitó Cuando me dijo, ya es tarde, mi vida, se marchitó No pude llamar en la vida A la mujer que no pude, porque se vive sufriendo Por mujeres sin corazón Porque se vive sufriendo Por mujeres sin corazón Y locura que traen promesas, de sentimiento y rencor Cuando la mujer desprecian Cuando la mujer desprecian Después de tanta pasión Por más que viva queriendo Lo querido sea de odiar Cuando la mujer se arruinan De hipocresía y maldad Cuando la mujer se arruinan De hipocresía y maldad ¡Viva la fiesta ecuatoriana! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la fiesta ecuatoriana! ¡Viva! ¡Viva la fiesta ecuatoriana! ¡Viva la fiesta ecuatoriana! ¡Viva la fiesta ecuatoriana! Locura, solo locura De robar un amor Locura, solo locura De robar una mujer Se pierde el ser de hombre Por lo que no ha de valer Se pierde el ser de hombre Por lo que no ha de valer Ayer que te fuiste Dejaste en mi vida Una mala pena Y un hondo sufrir Quisiera que vuelva Aquellos momentos En que con tus besos Me hiciste feliz Quisiera que vuelva Aquellos momentos En que con tus besos Existe feliz Regresa alma mía No dejes que muera No dejes que muera El dulce cariño Que siento por ti Tu amor fue la causa Que yo fuera un hombre Que yo fuera un hombre Que supo querer Tu amor fue la causa Que yo fuera un hombre Que yo fuera un hombre Que supo querer Regresa alma mía Regresa alma mía No dejes que muera El dulce cariño Que siento por ti Que tu amor fue la causa Que yo fuera un hombre Que yo fuera un hombre Que supo querer Tu amor fue la causa Que yo fuera un hombre Que yo fuera un hombre Que supo querer Fue aquella tarde que trajo mis recuerdos Horas de pena, de angustia y de dolor Cuando me dijeron tu pobre madre ha muerto Y desde entonces no dejó de llorar Cuando me dijeron tu pobre madre ha muerto Y desde entonces no dejó de llorar Yo fui bueno, fui bueno con ella Que a su lado debía estar Pero jamás no puedo porque me domina Ese vicio fatal de beber Pero jamás no puedo porque me domina Ese vicio fatal de beber Pobrecita mi buena madrecita Que en el mundo solito me dejo Pobrecita mi buena madrecita Que en el mundo solito me dejo Con el alma transida de pena Con la vida llena de dolor Con el alma transida de pena Con la vida llena de dolor Con el alma transida de dolor Con la vida llena de dolor Con el alma transida de pena Con la vida llena de dolor Planta flor que en el valle has nacido Para mí eres blanca ilusión Por ti sola yo diera mi vida Por ti sola yo diera mi amor Por ti sola yo diera mi vida Por ti sola yo diera mi amor Si el destino me prohíbe Si el destino me prohíbe que te ame Si la suerte me impide el querer Yo prefiero mil veces la muerte Que algún día dejarte de amar Yo prefiero mil veces la muerte Que algún día dejarte de amar Hecha Gonzalo ¡Vamos, loco! Blanca flor que has nacido en la vida Para mí eres perla de amor Con tu aroma que curas la herida Con tu aroma que mata el dolor Con tu aroma que curas la herida Con tu aroma que mata el dolor Si el destino me prohíbe que te ame Si la suerte me impide el querer Yo prefiero mil veces la muerte Que algún día dejarte de amar Yo prefiero mil veces la muerte Que algún día dejarte de amar Por tu culpa Y por mi mala suerte Vengo a darte la eterna despedida Pues siento que las bolas de la muerte Me bañan en las playas de la vida Puedes salvarme Tu amor y te detienes Sin que te inspire Mi suerte y compasión Te perdono Porque muy bien sé que tienes Una piedra en vez de corazón Me engañaste Como se engaña un niño Y juegas a tu gusto con mi amor Te burlas de mi, de mi cariño Y me sumes en las noches del dolor Pero todo se paga en esta vida Y si tu olvido Hoy me hace llorar Cuando sientas Cuando sientas De un desamor la herida Tú también Tendrás que soy osar Tú también Tendrás que soy osar Ingrato cruel amor ¿Por qué me abandonaste? Por ti vivo sufriendo Desde que te conocí Es que yo te pido Que no me dejes solo Sabías que era bueno Sabías que era bueno Mi noble corazón Sabías que era bueno Mi noble corazón Pero mi corazón Es el que siente y dice Ya no la llame Ya no la llames Ya no la llames Él te hizo sufrir Déjala Que todo ha terminado Con el desprecio De este ingrato amor De este ingrato amor Déjala Que todo ha terminado Con el desprecio De este ingrato amor Pero mi corazón Es el que siente y dice Es el que siente y dice Es el que siente y dice Ya no la llames Ya no la llames Él te hizo sufrir Déjala Déjala Que todo ha terminado Con el desprecio De este ingrato amor Déjala Que todo ha terminado Con el desprecio De este ingrato amor Solo y abandonado En este mundo Solo y abandonado En este mundo Caminando Sin rumbo Y sin consuelo Como barca que va A la deriva Así es mi vida Así es mi pobre vida Así es mi vida Así es mi pobre vida Ya no habrá para mí Ningún consuelo Porque en mi vida Ha muerto La esperanza De hallar en mi camino La bonanza Es mi destino Vivir sin tu cariño Es mi destino Vivir sin tu cariño Vivir sin tu cariño Ya no habrá para mí Ningún consuelo No habrá para mí Porque en mi vida Porque en mi vida Ha muerto La esperanza De hallar en mi camino No habrá para mí No habrá para mí No habrá para mí Es mi destino Vivir sin tu cariño Es mi destino Vivir sin tu cariño Yo fui tu primer amor Llegaste a mi alma Cual sol de la mañana Cuando el destino Te arranca de mi pecho Dejaste en mi alma Un triste atardecer Dejaste en mi alma Un triste atardecer Hoy que los años Pasan sin clemencia Y que el olvido Lacerá nuestro amor Pero en el pecho Nos queda una fibra Que nos recuerda El primer amor Pero en el pecho Nos queda una fibra Que nos recuerda El primer amor En mis noches Mis sonidos yo te miro Con los ojos misteriosos De mi alma Viene la calma A mi corazón enfermo No ves que pronto Mi alma partirá No ves que pronto Mi alma partirá Pero en el pecho Nos queda una fibra Que nos recuerda El primer amor Pero en el pecho Pero en el pecho Nos queda una fibra Que nos recuerda El primer amor El primer amor Cansado de llorar Sírvame un trago grande Que disipe mi pensar Traiga más sin tener cuenta Lo que le voy a contar Que si me sigue esta pena Yo me voy a suicidar Que si me sigue esta pena Yo me voy a suicidar Yo no quiero que me vean Que por ella soy un vago Quiero siempre que ella goce Con ese su nuevo amante Pero yo aunque borracho Nunca olvido que era bella Y que me fingí amores Siendo una triste farsante Y que me fingí amores Siendo una triste farsante Sirva pronto cantinero Y siga sirviendo trago Que no quiero recordarla Aunque yo la quise tanto Pero se burló de mí Pero se burló de mí Dándome su triste pan Que con una borracha Puedo calmar mi quebranto Que con una borracha Puedo calmar mi quebranto Puedo calmar mi quebranto Que con una borracha Que con una borracha Puedo calmar mi quebranto Puedo calmar mi quebranto Puedo calmar mi quebranto Que con una borracha Puedo calmar mi quebranto 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 las grandas de tu altar. Me voy pero no llevo ningún resentimiento de mí que te burlaste, de toda mi pasión. ¿Por qué te quise tanto con hondo sentimiento? ¿Por qué te quise un día con todo el corazón? ¿Por qué te quise un día con todo el corazón? A Dios negra del alma, no temas mis agravios Nadie sabrá en el mundo la historia de los dos Lo mucho que mintieron sus labios mentirosos Cuando amor me juraba en nombre de mi Dios Cuando amor me juraba en nombre de Dios América Latina Ahora está de luto porque ha perdido a su mejor cantor Después de larga ausencia llegó a Guayaquil Y ahora de este viaje no vendrá nunca más La parca lo llevó al viaje sin retorno Y ahora todos lloran por Julio Jaramillo Y ahora todos lloran por Julio Jaramillo Querido Redentor ¿Por qué te lo llevaste a ese gran cantor? ¿Por qué te lo llevaste a ese gran cantor? A ese gran cantor que tenía el Ecuador Que daron sus canciones, que daron sus recuerdos Y ahora todos lloran por Julio Jaramillo Y ahora todos lloran por Julio Jaramillo Y ahora todos lloran por Julio Jaramillo Quedaron sus canciones, que daron sus recuerdos Y ahora todos lloran por Julio Jaramillo Y ahora todos lloran por Julio Jaramillo Madre mía Te canto en este día Por ser tu día más grande Que tanto quiero yo Por ser tu día más grande Que tanto quiero yo Por eso es que te canto En tu día querido Madrecita de mi alma Te adoro con pasión Recibe este poema Que es parte de mi vida Madrecita de mi alma Te canto con pasión Recibe este poema Que es parte de mi vida Madrecita de mi alma Te canto con pasión Por eso es que te canto En tu día querido Madrecita de mi alma Te adoro con pasión Recibe este poema Recibe este poema Era una tarde sombría Al pie de un jardín Al pie de un jardín florido Yo vi a una hermosa niña Cubierta entre las flores La llamé y me respondió Y me dijo Tú eres mi dueño Y me dijo Tú eres mi dueño Así pasaron los días Así pasaron los meses Así pasaron los meses Así pasaron los meses A los años que volví A ver a mi hermosa niña Mi alma cayó desmayada Cuando me dijo Ya es tarde mi vida Se marchitó Cuando me dijo Ya es tarde mi vida Se marchitó Así pasaron los días Así pasaron los días Así pasaron los meses Así pasaron los días Así pasaron los días Así pasaron los días Así pasaron los meses A los años que volví A ver a mi hermosa niña Mi alma cayó desmayada Cuando me dijo Cuando me dijo Ya es tarde mi vida Se marchitó Cuando me dijo Ya es tarde mi vida Se marchitó No ocurre llamar en la vida A la mujer A la mujer que nos dio A la mujer que nos dio Porque se vivió Sufriendo Por mujer sin corazón Porque se vivió Sufriendo Por mujer sin corazón Lo cura que traen promesas De sentimiento y rencor Cuando la mujer Cuando la mujer desprecia Después de tanta pasión Por más que me va queriendo Lo querido sea de odiar Cuando la mujer se arruina De hipocresía y maldad Cuando la mujer se arruina De hipocresía y maldad ¡Viva la fiesta ecuatoriana! ¡Viva! ¡Viva la mejor música del mundo! ¡Viva! ¡Viva la mejor música! ¡Viva la mejor música del mundo! ¡Viva la mejor música del mundo! Locura, solo locura, te rogaba un amor Locura, solo locura, te rogaba un amor Se pierde el ser de hombre, por lo que no ha de valer Se pierde el ser de hombre, por lo que no ha de valer Ayer que te fuiste, viejaste en mi vida Una amarga pena, y un hondo sufrir Quisiera que vuelvan aquellos momentos En que con tus besos me hiciste feliz Quisiera que vuelvan aquellos momentos En que con tus besos me hiciste feliz Regresa, alma mía, no dejes que no era El dulce cariño que siento por ti Tu amor fue la causa Que yo fuera un hombre Que yo fuera un hombre Que supo querer Regresa, alma mía, no dejes que no ha de valer Tu amor fue la causa Que yo fuera un hombre Que yo fuera un hombre Que supo querer Regresa, alma mía, no dejes que no era Regresa, alma mía, no dejes que no era Tu amor fue la causa Que yo fuera un hombre que yo fuera un hombre que supo creer. Volverás, sé bien que volverás, será muy tarde, ya no me encontrarás, arrepentida, pensarás encontrarme, en vanos de buscarme, ya no me encontrarás, arrepentida, pensarás encontrarme, en vanos de buscarme, ya no me encontrarás, y llorarás, muy tarde tu desprecio, sabrás cuál es el precio de hacerse valer más, y aprenderás a ser siempre decente, amar es diferente a lo que piensas tú. Volverás, sé bien que volverás, será muy tarde, ya no me encontrarás, arrepentida, pensarás encontrarme, en vanos de buscarme, ya no me encontrarás, arrepentida, pensarás encontrarme, en vanos de buscarme, ya no me encontrarás, y llorarás, y llorarás, muy tarde tu desprecio, sabrás cuál es el precio de hacerse valer más, y aprenderás a ser siempre decente, amar es diferente a lo que piensas tú. Música Yo no puedo decirte, lo mucho que te quiero, porque nunca me das, una oportunidad, para poder decirte, que por ti estoy sufriendo, que se me quita el sueño, pensando solo en ti, para poder decirte, que por ti estoy sufriendo, que se me quita el sueño, pensando solo en ti, Nací para quererte, mas tú no me comprendes, no sé si es un castigo, que tengo que pagar, tener que ir como un ciego, siguiendo tu camino, con la inmensa esperanza, que un día me has de amar. Tener que ir como un ciego, siguiendo tu camino, con la inmensa esperanza, que un día me has de amar. Música Yo no puedo decirte, lo mucho que te quiero, porque nunca me das, una oportunidad, para poder decirte, que por ti estoy sufriendo, que se me quita el sueño, pensando solo en ti, Nací para quererte, mas tú no me comprendes, no sé si es un castigo, que tengo que pagar, tener que ir como un ciego, siguiendo tu camino, con la inmensa esperanza, que un día me has de amar. Música 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 Fue aquella tarde que trajo mi recuerdo, horas de pena, de angustia y de dolor, cuando me dijeron tu pobre madre ha muerto, y desde entonces no dejo de llorar. Música Yo fui bueno, muy bueno con ella, que a su lado debía estar, pero jamás no puedo, porque me domina, ese vicio fatal de beber. Pero jamás no puedo, porque me domina, ese vicio fatal de beber. Música 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 Con el alma tránsita de pena, con la vida llena de dolor, con el alma tránsita de pena, con la vida llena de dolor. Música Por tu culpa, y por mi mala suerte, vengo a darte mi recuerdo. Música 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 Pues siento que las bolas de la muerte, me bañan en las playas de la vida. Música Música Puedes salvarme tu amor y te detienes Sin que te inspire mi suerte y compasión Te perdono porque muy bien sé que tienes Una piedra en vez de corazón Me engañaste como se engaña un niño Y juegas a tu gusto con mi amor Te burlas de mí, de mi cariño Y me sumes en las noches del dolor Pero todo se paga en esta vida Y si tu olvido hoy me hace llorar Cuando sientas de un desamor la herida Tú también tendrás que soy osa 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 Tú también tendrás que ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué me abandonaste? Por ti vivo sufriendo desde que te conocí. Es que yo te pido que no me dejes solo, sabías que era bueno mi noble corazón. Sabías que era bueno mi noble corazón. Pero mi corazón es el que siente y dice. Ya no la llames, él te hizo sufrir. Déjala, que todo ha terminado con el desprecio de este ingrato amor. Déjala, que todo ha terminado con el desprecio de este ingrato amor. Pero mi corazón es el que siente y dice. Ya no la llames, él te hizo sufrir. Déjala, que todo ha terminado con el desprecio de este ingrato amor. Déjala, que todo ha terminado con el desprecio de este ingrato amor. Déjala, que todo ha terminado con el desprecio de este ingrato amor. Déjala, que todo ha terminado con el desprecio de este ingrato amor. Déjala, que todo ha terminado con el desprecio de este ingrato amor. Déjala, que todo ha terminado con el desprecio de este ingrato amor. Déjala, que todo ha terminado con el desprecio de este ingrato amor. Déjala, que todo ha terminado con el desprecio de este ingrato amor. Audiojungle Audiojungle Audiojungle